hoy es 12 de noviembre y tigre y yo vamos para casa tigre dorado eso sí no es un gato cualquiera es un gato que ha aprendido a que yo le doy de comer pero tigre espera se asusta por qué van a sacar un coche y ahí tenemos a mi tigre que va a esperar hasta que yo llegue vamos vamos mi casa mis llaves y mi gato vamos vamos entro siempre corriendo y este contraluz que mirad parece un cuadro de velázquez las meninas en las meninas hay un parro pero yo tengo un gato y aquí volvemos a esperarnos a ver si lo saco bien bajo yo primero que se me cuela tiene que dar primero el tiro bueno vamos a ver y ahí se pasa y aquí llegamos al patio como podéis observar y ese es tigre dorado ahora pegará un blinco y se subirá a la mesa esperando la comida pero no no voy a intentar grabar sacar la comida de mi gato poca es pero cuando se la coma le pondré más ahora salta y venga ahora saltará cuando voy a poner esto uy creo que le he cogido saltando y parece que tiene hambre el caso es que está un poco gordo y aquí como podéis observar esta tigre estas son unas plantas esto es la costilla de adán ¿la veis? son costilla jejeje a ver la pueden llamar de otra manera y aquí mi tigre comiendo por cierto está un poco sucio el jodío esto debe ser un gato callejero ¿veis? este pelito sí lo tiene blanco pero este de aquí tío manchadísimo ay, ay, ay y mientras mi gato come os puedo enseñar las flores de mi patio el patio de mi casa y es particular cuando llueve se moja como los demás y agáchate y vuélvete a agachar como pueden observar está guardado por un rey egipcio y por una acacia de la sabana africana una acacia que si observan es una acacia de dos puntas una punta y dos puntas y que como estamos en Madrid y estamos en pleno otoño las hojas amarillean y caen es el otoño amarillean y caen en los árboles de hoja caduca como la acacia de dos puntas mi gato terminó ahora le pondré más pero si observamos este otro que es un pino pues vemos que sigue teniendo hojas verdes y claro se le caen algunas como estas pero muy poquitas esto tiene una ventaja al pino en mi pueblo utilizaban las hojas de pino para hacer colchones ¿qué ventaja tenían? pues que las hojas de pino hechas en un colchón no hay bicho que se meta en ese colchón también hacían colchones de lana claro y en el pueblo eran casi todos colchones de lana pero en el campo campo hacían colchones de hoja de pino y no tenían ningún bichito desagradable en el colchón como chinches u otros bichos parecidos pulgas si tienes un colchón de hoja de pinos te aseguro que no tienes nada bicho que se pueda meter allí bien árbol como las coníferas de hoja perecne y albor como las acacias de dos puntas que también pueden ser de tres puntas que es lo que se comen las jirafas bueno las jirafas se comen las puntitas allí con su cuello largo en la sabana y en la sombra pues indudablemente pues podemos encontrar algún león y esto que veis aquí esta plantita no es normal que estén es una idea del John Piful que como pueden observar las pone también por esto y son estas plantas que hay aquí que son esas plantas fresas para los porteños frutillas esto que veis ahí son pimientos y esto que veis ahí son tréboles aquí tenemos una palmera que ha salido de un dátil y otra palmera luego tenemos esta planta que no sé cómo se llaman pero hecha unas hojas grandísimas y luego hecha unas campanitas que no huelen a nada pero son muy vistosas y tienen mucho pole así que los moscardones ese animal que es imposible que vuele desde un punto de vista de los ingenieros la realidad les demuestra que vuela y van a buscar el polen a las plantas de esta a las flores de esta planta bien pues aquí tenéis otras frutillas que cuelgan y que si yo las siguiera cuidando ahí tenéis otra pero eso no es que lo haga la naturaleza lo he hecho yo ayudándole a la flor a la planta de frutillas a colgarse por el árbol todas las plantas de frutillas ¿veis? vienen de esta y sale esa esa y si llegaran al suelo pues conseguirían hacer otra planta aquí tenemos otra conífera ¿por qué salen esas coníferas ahí? porque yo voy a un parque que está cerquita y aquí tenéis otra conífera ¿la veis? o sea ese otro pino todas esas plantas están salen a consecuencia de que agarro un piñón del parque me lo traigo para acá y lo tiro por aquí y salen y salen esta que veis tan maltrecha pobrecita y cortada así a mano es que me la dieron y yo la coloqué ahí así que espero que empiece a echar hojitas esta hoja esta y esta y tendremos una buena planta esto que veis aquí son lirios lirios del campo y ahí me recuerdan la biblia ¿no ves? anda se me ha ido mi gato pss pss tigre a veces juega al escondite conmigo ah no se me ha ido se ha metido en su casita me voy a agachar el problema es que cuando me agacho el tipo viene a verme y ahí viene me hace sus cuatro mimos o cara antoñas y yo no sé si lo estoy filmando bien ¿eh? ay, 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 ay no me claven las uñas jodío no me claven las uñas vale vale, ale, 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 ale no sé te voy a poner un poco más de comida aquí tengo la comida y aquí tengo un cuadro familiar es así lo de arriba está pintado por mí esa fresa está pintada por Miguel Alberto Díaz Alvisini y esa cosa negra como que tiene una luna también luego hay bueno abajo arriba un cuadro maravilloso pintado entre todos pero lo de arriba que podía ser esto solo incluso menos esto pues tiene un artista especial si de ahí quitamos el cuadro nos vamos aquí que es lo que obtenemos un autorretrato del actor ahí va que me dejo sin cabeza lo veis queda bien no, mejor quitar esto ahí queda perfecto puedo seguir pero de momento me conformo le pongo otro poco de comida no sé si ponerle no lo voy a guardar ah bueno ya os cuento todo estas son fresas de las que si echan algunas ramas porque las fresas se multiplican echando unas ramas que al final se enganchan en la tierra y hacen pues esas ramas pues si las cuelgo por aquí pues queda muy bonita esta planta es una fresa esta planta es un jazmín como veis con su flor blanquita un jazmín andaluz y como veis tiene varias plantas jazmín esta es tu planta a mi me ha parecido que huele siempre muy bien en Córdoba había muchos jazmines y por la tarde cuando paseaba por allí pero no sé por qué me da la sensación de que los jazmines de Córdoba huelen mejor huelen más o hay más olor al jazmín y aquí tenemos esta planta gorda que digo estas hojas grandes que digo que echan unas flores son como campanas de unos colores muy bonitos pero que no huelen nada y que tienen mucho polen por lo cual les vienen a ver los abejorros y este es otro jazmín pero un tipo diferente de este solo tiene una floración al año y para mi gusto no huele tan bien este es el que ponen en las hojas o en las coronas de los muertos y huelen a muerto jazmín ahí tenemos más lirios del campo lo veis pues si nos retiramos mucho retiramos nos retiramos tenemos una plantita que no sé lo que es esta no sé lo que es bien intenté plantar más esto es un yuyo que vienen por el aire se ponen ahí y terminan haciendo una plantita y como esto no sé lo que es y eso tampoco pues los dejo a los dos erices y aquí tenemos esta otra que aquí sí que sé lo que planté esto aquí que en donde lo veis es un árbol de manzanas esto pues no lo sé bien lo que es se parece un poco al platanero pero pero no lo sé aquí tenemos otra ¿veis estas hojas? también son muy bonitas pero tampoco sé lo que es y ahora esta que está empezando a crecer aquí ¿la veis? esa que está empezando a crecer es una ramita que yo puse ahí y corresponde a una flor que es preciosa que parece que es la pasionaria en fin que estas son todas mis plantas y este ha sido mi patio durante un montón de años aquí otra vez planté ¿lo veis? esta ¿qué le hacen? porque se la llevan para allá esta esa es una planta estupendo que me gusta mucho que se llama alcornoque y que lo único que hice y esta es la misma ¿la veis? es plantar unas bellotas ¿viste? y esas bellotas dieron esa planta ese árbol se puede hacer más grande que esta casa y además el tronco echa el corcho y y ese corcho es con lo que hacen las los tapones para las botellas de vino y para un montón de cosas el corcho tiene un montón de ventajas parece ser que lo único que hacían con el corcho esos arbolitos era que si había un fuego pues no se quemasen se protegieran esto es un castaño de indias este arbolito con esta hoja así ¿la veis? que también ¿cómo sería este arbolito? ¿cómo se llamaría? pues se llamaría de hoja catuca mira, ¿ves? solo le queda esto todas las demás y castaño de indias parece ser que tiene un montón de virtudes el castaño de indias mira como caen mira como caen las las hojas amarillean y caen es el otoño y es que en Madrid es el otoño allí es primavera y habéis empezado la primavera el 21 de septiembre aquí aquí es el otoño y me despido ya de todos con un autorretrato que espero que salga bien sí ese no sale bien ahí tampoco bueno pues ese soy yo ese que veis ahí es Juan Pedro Díaz Rojas Carbonero Soto Pozuelo Tamanal Vizconde de John Pifula y con la comida de nuestro gato os dejamos adiós